Y bienvenido a la gente, ¿qué tal estáis? Soy Mishagano10 y he estado por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys. Pues gente, me he puesto la sudadera de Fall Guys que me enviaron hace poquito, ahí está, de Champion, con la colaboración que está bastante guapa, para ver el trailer que ha salido, que en teoría va a ser algo muy bueno en Fall Guys, va a ser algo diferente. Así que vamos a ver qué tal. A ver, cosas que me espero del trailer. Dos cosas. Uno, las Rankeds en Fall Guys. Dos, el Fall Guys en móvil. Esas dos cosas son las que más espero. Así que vamos a verlo y vamos a ver qué tal, qué nos encontramos, ¿no? El vídeo se llama Fall Guys Power Party. Entonces, creo que va a ser algo relacionado con los poderes que nos enseñaron hace un año, por ahí. No sé si os acordáis que nos enseñaron al final de un trailer de... no me acuerdo en qué evento. Que había como doble salto, no sé, cosas así, en plan en Fall Guys. Pues supongo que será algo del estilo, pero espero que anuncien algo más aparte de eso. Vamos a ver. Vamos a aflojo. Vale, salto. Vale, va a ser doble salto, efectivamente. Va a haber doble salto, ¿no? ¿En Fall Guys? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea, carrera de canicas en Fall Guys. ¿Qué es esto? ¿What? A ver, puede estar guapo, rollo... como carreras de canicas. Mira qué guapo con el pinball, tú, este. Qué guay. Vale. ¿Esto qué son? ¿Mapas nuevos del creativo o qué? Ok, vale. Simplemente la bola otra vez. Ya está. En plan, no, no, no. ¿Cómo? ¿Sólo es esto? ¿En serio? Esto es coña, ¿no? O sea, me gusta, o sea, rollo... está guapo. Pero, ¿sólo es esto, tío? Está tomando el pelo, tío. No puede ser, ¿no? Pensaba que iba a ser más cosas, la verdad. No sé. Me he quedado un poco rayado, gente. La verdad, no voy a mentir. Me he quedado un poco rayado. Voy a mirar la cuenta de Twitter de Fall Guys. Voy a ver si encuentro algo más. Quizás se han puesto algo más en el juego o algo. Y ahora vengo, ¿vale? Acabo de ver que, básicamente, no hay nada más. O sea, han puesto algo que, en teoría, puedes jugar los mapas de creativo más fácilmente. Sin tener que buscarlos con el código, en teoría, como más fácil, ¿no? Para jugar los mapas. Un poco más. Pero creo que esto está metido ya en el juego. O sea, esta actualización ya está metida. Así que, vamos a jugar una partida, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a... voy a entrar al juego y vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Vamos a ver. Vale, estoy dentro del juego y no sé si esto es verdad. Pero, no sé, han puesto esto como muy raro, ¿no? Rollo solitario, pruebas de gravedad, parejas. Aquí arriba, escuadrones. Exploración en Bones y Bintime. No sé si solamente han puesto la bola esta en este modo de juego, ¿eh? Vamos a jugar este modo de juego y luego entraremos a una solitaria. A ver si nos deja. Hostia, molaría mucho, la verdad, que... Que hubiesen como diferentes power-ups. Y que cada uno pueda elegir en cada partida o en cada ronda cuál usar, ¿sabes? En plan, estaría guapo. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto, gente. A ver. Estamos dentro. Vamos a ver. Vale, lo podemos coger ahí en medio. Ojo. A ver. Lo pillamos. Y ahora con el círculo. Así. ¡Sí, hombre! ¡Corre, hombre! ¡Corre, hombre! Hostia, pero... ¿Va muy lento, no? ¿O soy yo? O sea, bueno... Vale, ok. O sea, está guapo, ¿eh? Hay que aprender a... Me cago en... Pero, ¿por qué bota tanto? Ah, porque yo le doy a saltar. Ah, vale. Si salta... Ah, vale, vale. Ya le pillo el truco. Hay que saltar para pillar velocidad. Entiendo. ¡Dios! Esto por aquí... ¡Madre mía, tú! Oye, está guapísimo esto. Vale, perfecto. Dios, se mola un montón. Está guay. No estoy seguro de cómo funciona todavía, la verdad. Es raro. O sea, lo diré con esa palabra. Es raro. Porque es como que le das a saltar y salta. Luego no rebota. A veces sí, a veces no. No sé. Hay que aprender a usarlo. Obviamente. Esta gente sin saber utilizar... O sea, sin saber que hay una bola arriba para utilizar. Esta gente en plan... Ha entrado al juego y ha dicho... Hostia, modo nuevo. ¿Sabes qué es esto? Y no saben ni qué están haciendo. Hay uno volviendo para atrás. A ver si lo vemos. Hay uno... Mira, mira este. Va a coger la bola arriba. Corre, corre. Ves a por la bola. Guapo, no está ni lejos, ¿sabes? Este tío se ha enterado de que hay un modo nuevo con una bola nueva. Ahí está. La piña. Ahí, muy bien. ¿Qué hace? Pero utilízala. Pero utilízala. Se ha ido. Vamos, utilízala. Muy bien, ole. Vamos, Doraemon. Ah, se puede dejar de utilizar y utilizar. Eso es interesante. A lo mejor en alguna situación va incluso mejor dejarla utilizar y lo utilizar otra vez o algo así. O sea, Doraemon va volando ahora, ¿eh? Ha chocado al tío ese. Hostia, va a flas... ¡No, Doraemon! Bueno, no van a llegar. Faltan dos. Creo que se va a acabar aquí ya esto. Vale, a ver cuál es la siguiente ronda. Vamos a ver. Ok, siguiente mapa. Vamos allá. Cogemos la bola por aquí y... Ahí está. Me utilizamos. Se abre la puerta. Ok. Saltamos por aquí. Ahora por el medio. Vamos a pillar velocidad por aquí. Perfecto. Vamos volando. Corre, corre. Madre mía. Uf, ahí se nos ha complicado la cosa, ¿eh? Vamos para abajo. Me suena el WhatsApp. Perfecto. Vale, esto así. Esto así. Giramos. Dios, qué guapos los mapas que se van a hacer con esto, ¿eh? Va a ser una barbaridad los mapas, tú. Mira, mira, mira los atajos. Ya ves. Qué guapos. ¡Bua! Ay, ay, ay. ¡Hostia! Buah, es que van a haber unos atajos y unas cosas más guapas. Tú con esto va a ser una locura, ¿eh? Corre, corre, corre. Salta. Creo que he visto atajos en estos mapas. Ya ves. Yo creo que he visto algún atajo ya, ¿eh? Para hacer en estos mapas. Mierda. ¡Joder! Mira, si por ejemplo, si hago así. Si hago así. Y me voy por aquí. Y, buah, desde aquí no lo sé. Alguna cosa se puede hacer por ahí 100%, ¿eh? De atajar. Estoy seguro. Esto así. Esto así. Seguimos por aquí. Eh, bueno, aquí me he pasado. Hostia, pero qué velocidad pillas aquí, tío. Eso era una locuna. Me voy a quitar la bola. Vale. Se quedan dos. Voy a morir. Voy a perder. Hostia, pero qué oro, por Dios. Avanza. Eh, falta uno. Voy a perder. No, he perdido. ¡Me cago en todo! Me ha jugado otra partida que está investigando por ahí el mapa. Ok, otra vez el mismo mapa que antes. El primero. Vamos allá. Yo creo que la clave es, para empezar, ir por aquí, yo creo. Y pillar esta bola. Y ahora aquí ya, hacer... Mierda, me he quedado ahí un poco pillado. Vale, bien. Vamos, vámonos para allá. Perfecto. Pasamos por aquí. Saltamos un poquito por aquí. Pasamos por aquí. Bien. Vale. Un salto. Tengo que aprender a... Dios, me cago en todo. Hay que aprender a utilizar los saltos y eso porque todavía como que voy muy perdido, ¿sabes? Qué buena. ¡Uf! Qué buena. Buena esquivada ahí. Vamos. Por aquí abajo. Por aquí. Y... Ah, segundo. Vale, vale, vale. Dios, me entran ganas de aprender a jugar con esto, ¿eh? Me gusta que haya una nueva mecánica en el juego. Me mola. Para hacer speedruns y hacerse buenos tiempos y tal y récords y tal. Mola. Esto tiene que molar, que flipa. Vamos a la siguiente ronda. Bueno, no. Ven aquí final directamente. Pero a ver, pero déjame practicar un poco con la bola, ¿no? Que... Primera vez que juego la final. Del modo de la bola. Que se vaya para así. O sea, rollo. Modo de bola. Rolling ball final. Vamos a ver qué hay que hacer. O sea, realmente jugando por primera... Hostia, ¿qué es esto? Hostia, se ve como raro, ¿no? Los gráficos. What the fuck? ¿Y dónde están las bolas? Vale. ¡Qué buena! Vale. Esto así. Vamos primero. Bien. Seguimos. Un lol, lol. Vale. Vamos a quitarnos la bola. A ver, sube. Pero si no se llega, tío. No sé si hay que subir con la bola o sin, pero... Pero yo la he liado ya. Creo que sin. Porque aquí, esta parte, sin la bola es complicado. Es hacia arriba. Se ha caído uno ahí enfrente mía. Esto por aquí. No, mierda. ¡Holo, holo! ¡Holo! ¡Cómo hay salvada! Hostia, ¿pero qué va a pasar este? Tú, esto chungo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Ganamos? ¡Oh! ¿Qué ha sido esta victoria? ¿Qué ha sido esto? ¡Qué maldita locura! ¿What? Eh, GG's, gente. No sé. ¿Qué os ha parecido? Decidme qué os ha parecido por los comentarios. En fin. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que veáis muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Chau. 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 Chau.